Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, como todos saben, ya salió este nuevo evento de Ojo Relámpago, cracks. Se puede ganar la skin, ya saben cómo funciona. Por si aún no saben cuál es el truco para ganarlo con pocos diamantes, vayan a ver el video que subí hace poco, el video anterior a este, que subí explicando cómo funciona. Vayan a verlo, cracks, que lo dejaré aquí en la parte de arriba para que le den click nada más aquí en la parte de arriba. Y también cómo ganarlo, gente. Ya saben que todo funciona con los cinco tokens. Pero bueno, cracks, en este video nos concentraremos en cómo ganar el maquillaje. Este maquillaje, gente, este maquillaje que ven ahí, parece, no sé cómo pueden ver ustedes, pero le sale así como brillo del ojo, cracks. Entonces, este maquillaje, no sé cómo se llama, pero se supone que se llama Ojo Relámpago, porque su nombre exacto no me aparece, pero bueno, cracks, para los que se preguntan de cómo vamos a ganar este ojo relámpago, este maquillaje de ojo relámpago, si no está en la barra de ahí, bueno, gente, esto se puede ganar. Es como salió, tal igual como salió los pantalones angelicales, te va a tocar por suerte. Tú le vas a dar un giro de 9, un giro de 19, un giro de 79, y te va a tocar, si tienes suerte, te va a tocar, hasta en un giro de 19 te puede tocar, si tienes suerte, pero si no tienes suerte, te vas a gastar más diamantes de lo que te costaría sacar la skin principal. Así que, cracks, para esto lo que yo les recomiendo es, igual que como para sacar la skin, yo les recomiendo que le hagan primero giros de 3, 3 giros de 1, o sea, 3 giros de, o sea, que le hagan 3 giros de un solo giro, o sea, del más barato de 19 diamantes, y después, si tienen diamantes, empiezan con los giros de 5, de 5, de 5, de 5, y al final, en la mochila, cuando se almacena todos los objetos, donde es ahí al final donde canjean todo, cracks, donde ya gasten todos sus giros, donde gasten todos sus giros que les quedan, ya saben que en la mochila, todos los objetos que les toca se los guarda, para que después lo cambien por 3 objetos, por un giro más, y ahí les gasten todos, cracks, ahí giren todo lo que les queda en la mochila, para, ya saben que al final en la mochila también les puede tocar, o tokens, o los ojos, cracks, así que este es el truco que les recomiendo, gente, ya saben que esto no es una colaboración ni nada, así que va a volver, ya saben que algo parecido está así también en la pre-venta del Paz Elite, que no sé la verdad qué diferencia tenga, pero yo lo veo muy parecido, pero bueno, gente, es así como funciona este evento, cracks, recuerden suscribirse al canal, que ya llegamos a los 9000 suscriptores, gente, y agradezco a todos los que se han suscrito al canal, así que, si aún no estás suscrito, solamente suscríbete en el botón rojo de ahí abajo, activa la campanita, crack, para llegar a la meta, bueno, gente, ahora sí, esto fue todo por el video, recuerden que hemos subido videos diarios, gente, videos de cómo va a llegar la skin de Venom, la skin principal, recuerden que pueden pasar por el canal a ver esos videos, cómo ganar la skin principal de Venom, cómo funciona este evento y todo, así que vayan a verlo, bueno, gente, ahora sí, recuerden también que subí cuando, la fecha exacta de cuándo voy a llegar Free Fire Max, así que vayan a verlo, que lo dejaré aquí en la parte final del video, bueno, gente, ahora sí, esto fue todo por el video de hoy, crack, nos vemos en un próximo video, coincidís mucho y adiós, gente, chao, chau.